El espectáculo de hoy, entrevista de esta noche, es Demi Lovato, actriz, vocalista y ruas famosa. El espectáculo de hoy, entrevista de esta noche, es Demi Lovato, hoy ella habla de cuando era. Cuando tenía 12 años, unas chicas no me aceptaron. Cuando tenía 10 años, estaba en el programa Barney con Selena Gomez. La experiencia era muy emocionante. Cuando tenía 16 años, estaba en la película de Camp Rock. Estas experiencias me formaron mi identidad. A mí me gusta cantar ahora. Gracias por su tiempo. Sí. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.